Un tiro en mil batallas Solo eran cuatro para defender el castillo Contra el Dr. John Kestey y sus espíritus El Dr. John Kestey Reía mientras sus espíritus se alzaban Seis a los llevaría a cabo su venganza Yo te voy a dar un final, Mr. Narciano Un prodigio, un grupo variopista, un resto Bienvenido a cambiar Quienes te han traído compañías extrañas Los tengo en el punto de vida Los tengo en el punto de vida Y a disparados está con los monstruos Sí, estoy en los dos ¿Y túحدas de minorías extrañas? Y esto va a ser ¡Usted le va a hacer algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Con una última carretera, el Dr. Jean Castell se precipitó desde el balcón a la calle. Los últimos segundos de su país, lleno de los ojos del castillo, la batalla había terminado, y el castillo estaba a salir. Solo hay quien peligro. ¡Suscríbete al canal!